Y es una emoción Tenerte aquí muy cerca, ya eres mi bombón Hoy quiero agradecerle a Dios por ese ángel del cielo Porque ella está conmigo día y noche y ya está en mis sueños Y yo estaré contento mi amor por el resto de mi vida Y hasta al altar te llevaré Bebecita, la dueña de mis sueños Yo sé que eres la chacha que manda en mi corazón Hoy quiero que te cases conmigo Y que sea para siempre hasta llegar a viejos Jessica Yepes y su hija Gabriela Omar Garcés, Memo el Barbero Erika Solano Hoy quiero agradecerle a Dios Quiero que tú me quieras como te quiero yo a ti Es que no encuentro la manera de que tú me des un sí No ves que muero y es por ti Y es que mis besos son pa' ti Aunque tú me digas que no Aunque tú me digas que no, tu corazón me quiere a mí Yo soy tu enchufe Tú me das corriente Sé que tú quieres Se nota y se siente Yo soy tu enchufe Tú me das corriente Sé que tú quieres Se nota y se siente Kika Ponte Y María José Octavia Muentes Y Rafi Villadiego Sé que quieres Pero dices que no Que no quieres saber nada de amor Y tú no sabes lo que este hombre siente Cuando te veo Mi corazón late fuerte Cuando yo llego a la fiesta Ella se pasea por mi lado Disimula pero no puede Su mirada la ha delatado El jefe y su tiburón Osiris Avila Con la bendición de Dios Esa chica se delata Ya estoy que pierdo la apuesta Aunque ella esté acompañada Pa' lo que se está dispuesta Muchachita trepida Usted está comprometida No me ande buscando problemas No se cuenta que usted es ajena Y me da miedo Ella se la pasa coqueteándome Con su mirada enamorándome Al peligro está incitándome Y buena que está esa nena Y eso no, no se puede negar No disimula Ella atraviesa Estando con el novio A los tiburón Ya estoy Junior DJ Estamos ready Si cuando la veo Me desespero más y más No encuentro el motivo Para decirle la verdad Que me aburrí de ser su confidente Con solo verla se daña en mi mente Y es otra de las cosas Que tampoco puedo evitar Y como hago Para decirle que el amo Que tanto tiempo lo ha ocultado Que como amigo No podemos continuar Y como hago Para decirle que el amo Que tanto tiempo lo ha ocultado Que como amigo No podemos continuar César Patiño André en el gallo Emerson Castro Y Pedro Mármol Vivo desesperado Vivir con esto No lo soportaría Por dentro siento que ardo Al pensar que tú me rechazarías Y como hago Para decirle que el amo Que tanto tiempo lo ha ocultado Que como amigo No podemos continuar Y como hago Para decirle que el amo Que tanto tiempo lo ha ocultado Que como amigo No podemos continuar